Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy. Osmani Torres y Nidur Catalancon les agradecemos la sintonía. Y hoy estaremos hablando del fútbol que se hace en la base. Un escenario muchas veces olvidado, donde se trabaja con sacrificio y arneación para formar jugadores para los diferentes equipos provinciales y nacionales. El fútbol es una parte importante del día a día de niños y jóvenes en Morón. Cada tarde decenas de muchachos corren detrás de un balón con ansias de anotar un gol o hacer el regate que vieron en televisión. Algunos sueñan con jugar en el Real Madrid o el Barcelona, otros con llegar a la selección nacional. Aunque en realidad lo más importante es su desarrollo pleno y la pasión que les genera el más universal de los deportes. Nosotros tenemos una ventaja, en Morón todo el mundo es futbolista. El Morón es más futbolista que los peloteros, por ejemplo. En Morón se dan futbolistas normalmente y hay un trabajo constante. Yo creo que, por lo menos, yo creo que en Cuba estos frutos se van a recoger en un momento determinado. El fútbol de Morón siempre ha tenido buen movimiento y de verdad que es grande. Salen muchos jugadores de esta área, del CV, del Deportivo también. Y creo que con el sacrificio de los entrenadores que hacen, creo que el fútbol ha ido levantando. Creo que va a seguir levantando. Con un poquito más de apoyo, el fútbol saldrá hacia adelante. Uno de los espacios que más niños y jóvenes concentra para la práctica del fútbol es el CBD Sergio Alonso Grandal. Allí radica el combinado deportivo número 2 de la ciudad de Morón, donde cuatro profesores entrenan a decenas de niños y adolescentes de manera sistemática. Otra área de suma importancia para el fútbol en Morón es la Escuela José Martí, un terreno donde se han formado varias generaciones de futbolistas avileños. Si bien en la actualidad la principal categoría en que trabajan los entrenadores es la sub-15, en un terreno de tanta tradición no se le cierra la puerta a ningún jugador. De ahí que los técnicos también tengan un espacio para las categorías sub-11 y sub-13. Realmente nosotros estamos encantados con el trabajo que hacemos en Morón. En Morón no se pasa trabajo para practicar el fútbol. El Morón es una cosa espontánea y como dice usted, todos los días los niños, más niños y más niños se van sumando a esta actividad. Bueno, los equipos son cuatro equipos y ya pensábamos que llevamos 20, no tenemos casi 30 muchachitos en cada equipo, es decir que hay 120 muchachitos de todas las escuelas de Morón insertados. En Morón no se pasa trabajo para la práctica del fútbol, al contrario. Usted sale para la calle y los padres buscan la forma de insertar a los niños en los equipos, y jugar, no tenemos ningún tipo de problema en ese sentido. Mi papá me trajo a jugar fútbol con 7 años y después no pude salir de aquí. Empecé a jugar fútbol con 9 años y me gusta el fútbol porque es muy divertido y he aprendido mucho sobre él. Yo empecé a jugar fútbol desde quinto grado, primero allá en el CB con el entrenador Pedro. Después en sexto grado Mikel me sacó allá y me vino a traer aquí, a jugar aquí, medio central. Y aquí me siento bien, todos los días vengo aquí a entrenar para poder superarme. Comencé a jugar fútbol porque vi un partido y ahí me motivé y empiezo a jugar desde primer grado y ahí empecé mi carrera deportiva. Llevo dos años de entrenar fútbol nada más y empecé a los 11 años. Yo juego fútbol porque me gusta el Barcelona, me gusta Messi, me gusta jugar. Bueno, yo pienso que es un deporte muy lindo, que enseña valores y muchas cosas más y la gente lo ama por su belleza. Porque es un deporte muy lindo y me gusta y me divierto mucho con mis compañeros. Para mí aquí en Morón el fútbol hay mucha gente que ama el fútbol, juega el fútbol, le encanta el fútbol y tenemos mucho equipo aquí en Morón. Para mí es una motivación para mí porque me divierto y ahí reflejo todos mis sentimientos y me gusta. He aprendido que el fútbol es un estilo de vida que puedes hacer lo que quieras y amortiguarte de cada manera que quieras. Yo juego al fútbol porque me gusta. Me gustaría llegar a un equipo internacional y jugar aquí en mi nación. He aprendido mucho porque antes no sabía ni moverme en el terreno y gracias a la táctica he sabido dónde tengo que ir a hacer las coberturas, dónde tengo que ir cuando mi equipo pierde el balón, tengo que ir rápido a recuperarla. Y mi meta en el fútbol es poder llegar a ser el equipo de Cuba y estar en la primera categoría de CIO. Me gusta ser un futuro futbolista, ser el equipo CIO y de Cuba y estar en Barcelona. Somos cuatro profesores, estamos trabajando con un grupo de niños del cuarto, quinto y sexto grado y hay insertados también del segundo y tercero. Se trabaja mucho en la parte de la relación entre los niños. Los niños se conocen, los niños se quieren, se llevan bien. La experiencia de los equipos nos ha dado mucho porque ya tienen un equipo, ya defienden un equipo, ya no es que ya defienden su equipo. Los equipos tienen su nombre y así por el estilo. Eso es uno de los temas principales y una de las cosas que deben estar puntuales en todos los profesores de aquí de Morongo. De toda Cuba, trabajamos de verdad todos los valores. Esta área lo que tiene es que hay mucha dedicación al fútbol y prácticamente la constancia de todos los días, el quehacer del deporte. Yo pienso que por eso se inclinan más los niños aquí hacia esta área. En estos momentos el área de la Escuela José Martí tiene una gran masividad en el fútbol, una gran importancia de aquí donde salen prácticamente todos los jugadores a la primera categoría que se van insertando poquito a poco. Es un área especial que eso es el año completo, no tiene el día de descanso de lunes a domingo. Esto hay que verlo para creerlo, pero sí gusta mucho el fútbol en esta parte de aquí y muy sacrificados los entrenadores que están en esta área. Realmente esta área significa lo que es la entidad del fútbol en Morongo. De aquí salieron, han salido los futbolistas más grandes de esta provincia, los que han sido considerados a través del tiempo jugadores insignes, emblemas de la provincia. Entonces a nosotros nos tocó la responsabilidad de trabajar aquí en esta área y darle continuidad a ese proceso del desarrollo del fútbol en esta área y lo que es en el municipio y la provincia como tal. Aquí te puedo decir que hoy estamos al frente de la categoría sub-15, que es la categoría base o fundamental de esta área, pero tenemos trabajo con las categorías inferiores, es decir, la categoría sub-11 y la categoría sub-13. Hemos venido trabajando, creando un grupo, como decimos nosotros, de relevo para sustentar todo este trabajo que venimos haciendo con la categoría sub-15. Entonces, tenemos también un grupo femenino que lo estamos trabajando dos veces por semana. Todavía ya hemos afianzado un poquito el trabajo, pero bueno, todavía nos queda seguir profundizando en eso. Todavía, como digo, hay esquemas, hay tabúes, pero que nosotros estamos tratando de solucionar. Ya las muchachitas están bien concientizadas, ya logramos que este año participaran siete muchachitas de aquí que entrenaban con nosotros en el campeonato nacional sub-15 o sub-18 femeninos. Hace unos años, el Morón llegó a tener 17 muchachitas, entre 14 y 15 años, un equipo. Esas muchachitas crecieron. En estos momentos, en la escuela José Martí, hay un profesor que trabaja con las niñas. Nosotros aquí tenemos, yo tengo insertado en mi equipo una niña, el profesor Pedro tiene una niña también. Y así estamos cartando niñas, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso de que los padres entiendan que eso no tiene nada que ver. Al contrario, las muchachitas juegan bonitos. A ver, pues mi jugadora, Marta, Marta juega. Marta toca la pelota igual que un varón. La toca, ella recepciona, se mueve. Es decir, estamos trabajando en eso. Ya hay un grupo de niñas que están entrenando aquí, cerquita de aquí, un área en la José Martí. Llevamos 24 años trabajando como activista. Tenemos el privilegio de haber sacado a algunos atletas. Por ejemplo, Alain Cervantes, cuando en el 94, cuando me incorporé aquí como activista, Alain Cervantes era un niño y comenzó conmigo. Tuve el privilegio de darle los primeros elementos técnicos a Alain Cervantes. Cuando uno comienza a jugar el fútbol y se entrega total, no importa el terreno, no importa materiales deportivos, sino el sacrificio que uno hace por salir hacia adelante, por llegar a un equipo escolar, participar en juegos escolares. Entonces, eso es la importancia que yo le doy al área este y a las áreas especiales del fútbol, porque es donde se forman todos los jugadores. Independientemente de todo, para nosotros es orgullo, es responsabilidad, es el tratar de que todo esto que uno viene haciendo salga a la luz, salga y que los futbolistas y los deportistas de este municipio y que pasen por aquí, por este terreno, pues sean referencias, sigan haciendo referencias. Imagínate, tomamos como patrones grandes futbolistas, estábamos hablando de Cervantes, de Alain Cervantes, de Sández Fernández, de Queco, que salieron de aquí, en el caso de Daniel Rodríguez, de Renberto Piedra, todos estos íconos del fútbol avileño salieron de aquí. Pues bueno, nosotros estamos enfrascados en tratar de que estas nuevas generaciones por lo menos vengan conscientes o se concienticen con que tienen la responsabilidad también, conjuntamente con nosotros, de llevar el fútbol hacia adelante aquí en este municipio, en esta área. A pesar del gran movimiento alrededor del fútbol en morón y de su amplia masividad, el deporte no escapa de las problemáticas de la base. La carencia de materiales deportivos golpea las diferentes áreas de entrenamiento y los técnicos deben hacer maravillas para con pocos recursos formar a los atletas que a mediano y largo prazo entrarán en el sistema de alto rendimiento del país. En ese complejo escenario aparecen los padres, quienes impulsados por la formación y felicidad de sus hijos, colaboran con la compra de material deportivo, la organización de topes de preparación y algunas actividades extradeportivas que contribuyen a formar un grupo sólido y unido. No es un secreto para nadie que el déficit de materiales siempre nos ha afectado mucho. El trabajo, las pelotas, fundamentalmente nosotros, el trabajo con las pelotas siempre, nosotros hablamos de que sí, podemos hacer esfuerzos, podemos buscar criterios, variar los sistemas de entrenamiento y preparación, pero para todo eso se necesita pelota y tener por lo menos eso de los conos, los padres. A ver, nosotros estamos conscientes que hoy los padres prácticamente están sustentando el trabajo de las bases, es el que compran las pelotas para los muchachos, pero tenemos que nosotros como institución, como organismo, tenemos que tratar de solucionar o en gran medida o en una medida la cantidad de carencias materiales que tenemos. Tenemos un mayor material deportivo, como las pelotas que son insuficientes, en un área deportiva que son de cantidad de 50 niños, con tres pelotas no se puede desarrollar mucho el fútbol. Buenas tardes, esto es Fútbol por Dentro, soy Darien Díaz, entrenador de fútbol, que le ha venido hablando en estos últimos jueves sobre los regates. Un regate que para todos los futbolistas y para todos los entrenadores es bien importante y es uno de los regates, si no es más efectivo en el mundo del fútbol, es el regate que tiene que ver con los cambios de ritmo y cambios de dirección. Ese regate es súper efectivo en el fútbol, ¿por qué? Porque el delantero o el atacante va a toda velocidad y entonces hace un cambio de dirección con un cambio de ritmo que acelera o desacelera la velocidad y eso realmente burla fácilmente a los contrarios. Un ejemplo de esto es el jugador Lionel Messi, ganador de cinco balones de oro y utiliza muchísimo este regate de cambio de ritmo, cambio de dirección. A veces todos los defensores saben que lo va a hacer, pero lo hace a la perfección y es un regate tan efectivo que logra burlar a los defensas. Este regate sobre todo tiene que llevar la pelota bien pegadito al pie y hacer movimientos con el torso y desacelerar la velocidad, como dije anteriormente, para una mejor burla a todos los defensores. Este regate tiene que ver no solamente con el control de la pelota y el cambio de ritmo, sino también tiene que ver con el cuerpo, con las piernas. Este regate es importante mover el cuerpo, las piernas tienen que tener potencia para poder pisar y cambiar de dirección, para poder pisar, desacelerar y cambiar de ritmo. Y por eso este regate es muy utilizado, porque lleva todo el cuerpo y hay que estar bien físicamente para poder ejecutar este regate y poder ejecutarlo bien y poder sacarle partida a este regate. El cambio de ritmo y la dirección me ayuda mucho, porque así el defensa que me marca o el lateral en ese momento no sabe lo que yo voy a hacer. Y al yo cambiar de ritmo, hacer un jugador muy rápido no le da tiempo, porque ya cuando yo arranco, en lo que él gira no le da tiempo a alcanzarme. Y con las posibilidades que yo tengo, que soy un atleta explosivo y rápido, me lo puedo llevar fácilmente. Bueno, hasta aquí este programa de Fútbol por Dentro, que hemos hablado de uno de los regates más importantes en el fútbol, el cambio de ritmo y el cambio de dirección. Hasta el próximo jueves, que seguiremos hablando de la fantasía en el fútbol con los regates. Una historia similar a la de Morón se encontró nuestro colectivo de realización en el municipio vanero del Cotorro. Allí, el día a día en la cancha de entrenadores y activistas sería mucho más complejo de no ser por el apoyo de los padres. Imbuidos por el bienestar de sus hijos, los padres del Cotorro colaboran en todo lo necesario para la práctica del fútbol, desde la confección de porterías hasta la adquisición de mallas y pelotas para los entrenamientos, pasando por el marcado y mantenimiento del terreno, además de la compra de los uniformes para las competencias. Esto convierte a los padres en protagonistas del desarrollo futbolístico de ese territorio. Contamos con seis entrenadores, con tres activistas, ya que el movimiento de fútbol en estos momentos aquí en este municipio ha evolucionado muchísimo. De hace dos años para acá ya contamos con todas las categorías, o sea, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, juveniles y primera categoría. Algo que hace tres años atrás no contaban. Yo creo que nos ha ayudado mucho toda la evolución que hay en el fútbol mundial que se ve hoy en día aquí en nuestro país, en el televisor. Y atraído con esto, que cuando uno va a hacer las cantaciones a las escuelas, casi todos los niños lo que piden es el fútbol. Hemos participado en competencias provinciales el año pasado y ya en este año empezamos con el 12-13, 8-9 empieza ahora en marzo y con respecto a los años anteriores hemos mejorado en las categorías que hayan competido que ha sido el 14-15, obtuvo el quinto lugar, el año pasado tuvimos el noveno lugar, el 10-11 obtuvo el quinto lugar, el año pasado está dando por el lugar número 10 y comenzamos ahora en marzo el 12-13 que tiene el lugar número 5 del año pasado, pensamos mejorarlo y el 8-9 que también compite ahora en marzo. Este es un equipo que lleva tres años compitiendo a nivel provincial, pero todavía no hayan podido obtener el lugar que obtuvimos este año. Este año quedamos quinto lugar provincial, primero clasificamos entre ocho y después pasamos a la final que se hizo tipo liga y entre los ocho quedamos quinto. Hasta el último partido estuvimos batallando por el primer lugar, pero perdimos el último partido contra obvió, entonces nos colocamos en el quinto, pero mejoramos mucho, mucho, mucho ese lugar. Los niños están muy motivados, todos los años hacen una copa aquí, que esa copa es famosa en La Habana, se llama la copa 23 de junio. Ya entrenamos nomás jugando, tirando puertas, pasando la pelota, el profesor explicando los errores. Yo empecé a jugar fútbol a la edad más o menos a los siete años por ahí y no sabía nada de fútbol, pero cuando fui entrenando con el profe ya quiso ir titular y juego mejor fútbol. Todos los días aprendemos algo nuevo, a recesionar la pelota, a pasarla, a levantar la cabeza y disparar la portería. El profesor es bueno y a mí me gusta aprender muchas cosas, a todo lo que el profesor nos enseña. Yo llevo aquí cinco años y he aprendido mucho el fútbol porque cuando yo empecé no sabía nada. Y ahora veo que los profesores son muy buenos y he tenido muchas técnicas, estoy cogiendo más fútbol. Ah, a pasar la pelota, a disparar la puerta, casi todo. He aprendido a recesionar la pelota, a levantar la cabeza y a tirar la portería también. Gracias. 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 Gracias.